No son profetas en su tierra y al no serlo tienen una misión más importante, dejar en alto el nombre de su terruño y es eso precisamente lo que hacen quienes como Erika deciden marcharse en busca de oportunidades y terminar lejos de casa haciendo su obra. Más de una década en España lleva a esta barranqueña quien hoy saluda a su ciudad mostrando un poco de lo que hace. Hola, mi gente linda de Barranca Bermeja, mi nombre es Erika Baena Orozco, hace 18 años me vine de Colombia a este país, España, buscando nuevos horizontes, buscando un mejor futuro. Mi pasión por la música, la danza folclórica me ha llevado a consolidarme en este país, teniendo como profesión, soy instructora de ritmos latinos y de Power Rumba, actualmente tenemos una asociación cuyo objetivo principal es difundir nuestro folclor, nuestra música. Creció en el barrio Pueblo Nuevo, graduada del técnico de comercio, su amor por la danza se lo debe a la escuela de baile de Mayra Gazabón en el Club Infantas y esto es precisamente a lo que se dedica en España, desde donde enamora a Europa a ritmo de pollera colorá y otros géneros propios de nuestra cultura. Extraño muchísimo mi gente, muchísimo mi tierra, el zancocho, lo echo de menos, pero sobre todo ese calor humano que no lo sentimos en otra parte, solo allí. Los invito a todos a que sigamos trabajando por nuestra cultura, por nuestras raíces, por nuestro país que es hermoso, que solo cuando se está lejos es cuando se echa de menos y cuando sabemos lo que queremos. Un beso grande, Dios los bendiga y espero poder dentro de poco visitar mi país, visitarlos a todos mis amigos. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga y que sigamos así y sobre todo que viva Barranca Bermeja. Ella es Erika Baena, una barranqueña por el mundo de quien nos enorgullecemos y a quien hoy hacemos reconocimiento por su lejana labor. Así queremos que sientan cerca a la bella hija del sol, gente de Barranca Bermeja para el mundo.